Hola, me llamo José Laviño y por mi parte y por parte del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago queríamos invitarnos a participar en la tercera parte del Congreso Online de la Sociedad Española de Patología Digestiva que va a tener lugar este próximo viernes 23 de octubre en nuestro hospital. Os aseguro que va a ser un día apasionante desde el punto de vista endoscópico en el que vamos a poder disfrutar una gran cantidad de procedimientos en directo vais a poder preguntar y disfrutar al máximo de todos ellos. No quiero adelantaros nada, prefiero mantener la intriga sobre los casos que vamos a tener más que nada porque estos viernes tenemos muy decididos, los veremos esta semana pero os puedo avanzar que tendremos casos de endoscopia avanzada, de terapéutica endoscópica tendremos casos también de CPR, de panbratoscopia y por supuesto, como no, casos de colonoscopia. Con lo cual, os invito a participar, animaos y espero de los conos.